Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Les damos la bienvenida, como siempre, el agradecimiento por acompañarnos. Nos encontramos en el despacho de la gestora social del Departamento de Boyacá, la ingeniera Nancy Amaya. Pues ella nos dio una invitación muy grande para esta temporada que se espera, por supuesto, contar siempre como ha sido con los corazones de todos los boyacenses y en sí, los que no son de Boyacá, pero les gusta colaborar en todas estas causas. Bienvenida, ingeniera, gracias por recibirnos. Por supuesto, la pregunta ya está hecha. ¿A qué nos va a invitar? A su merce, Orlando, muy buenos días y muchas gracias a todos los que nos siguen a esta hora. Bueno, Semillas de Alegría es una estrategia que sale del despacho de la gestora social del Departamento con el fin de recolectar regalos para nuestros niños en Navidad. Tenemos dos maneras como los boyacenses nos pueden apoyar en esta iniciativa. La primera es acercándose este 17 de noviembre a la Casa de la Torre, la Gobernación de Boyacá, acá en Tunja, a lo que será nuestra gran Maratón Semillas de Alegría desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se pueden acercar con un regalo en el cual pueden hacernos el aporte para después llevarlo a nuestros niños. O la otra manera en que nos pueden colaborar es a través de unos bonos de solidaridad que también estamos manejando desde el despacho, que pueden adquirir en el despacho de la gestora social cuando alguien lo tenga. Bueno, esos bonos, empezamos por ahí. ¿Los bonos solamente los van a manejar aquí en el despacho de la gestora o hay alguna otra parte para que no se vaya a presentar a malos entendidos? Orlando, solamente desde el despacho de la gestora social están los bonos, por supuesto, con los logos de nuestro despacho, de la gobernación de Boyacá que por supuesto apoya la iniciativa con el lema de nuestro gobierno que es creemos en Boyacá y solamente pueden solicitarse y entregar por supuesto los aportes de ellos en el despacho de la gestora social del departamento. ¿Hay de diferentes precios o el precio es voluntario? Hay de diferentes valores, los hay de valores pequeños o de valores mayores, Orlando. ¿De acuerdo al corazón? De acuerdo al corazón, sí. Bueno, ese regalo que se traiga, ¿para qué edades los están tratando ustedes de recolectar? ¿Los debemos de marcar para que sepamos es para una niña, es para un niño? Importante tu aporte, Orlando. Sí, vamos a llegar a niños desde un añito, primera infancia, hasta los 12 años que es donde termina la etapa de la infancia. Y les quiero contar a los boyacenses que tenemos una meta bastante ambiciosa pero no por ello difícil de alcanzar, lo que pasa es que queremos provocar muchas más sonrisas. Tenemos una meta de 7 mil regalos, Orlando. Vamos a llegar a 40 municipios, vamos a llevar 200 regalos por municipio y el objetivo es que, por supuesto, traigamos regalos para niños y niñas porque tenemos más o menos una proporción 50, 50 o 60, 40 de niños a niñas en esas edades. Bueno, otra pregunta que tendría la persona que nos esté viendo en este momento. ¿A cuáles municipios se van a llevar? ¿Ya los seleccionaron? ¿Ya seleccionaron los niños? ¿Cuál va a ser el manejo? Listo. La ruta comienza el 28 de noviembre, termina el 20 de diciembre. Vamos a trabajar mancomunadamente con las gestoras sociales locales y el requisito y el requerimiento que les vamos a pedir a ellas para llevar esos 200 regalos como aporte a los niños de su municipio, en el cual seguramente ellas también estén haciendo una gestión adicional, es que sean los niños de los sectores más vulnerables de su municipio, preferiblemente de los sectores rurales, que ese día los lleven al municipio, los trasladen, ojalá de las veredas más distantes y más lejanas, niños en los que es muy poca la probabilidad de que vayan a recibir un regalo y a los que realmente vayamos a ser felices en Navidad. Entonces, vamos a hacer ese requerimiento con las gestoras sociales del tipo de la población que vamos a manejar. Ya tenemos una ruta definida. Orlando, quiero contarte que vamos a hacer presencia directa con la gestora social y su equipo en 20 municipios y los otros 20 los vamos a convocar por delegaciones. La gestora social se va a desplazar hasta Tunja con una pequeña delegación de niños. Van a recibir, vamos a hacer la entrega oficial de los regalos de esos municipios, de esos 20, y los van a llevar y los van a entregar en días siguientes en los otros 20 municipios. Sí, porque el tiempo no le va a alcanzar. Sí, tuvimos... Ese corre-corre. Tuvimos que diseñar la estrategia, sí, porque diciembre no nos alcanzaría para cumplir la meta, pero las gestoras sociales han trabajado muy juiciosas este año con el despacho de la gestora del departamento y sé que van a venirse hasta acá a recoger sus 200 regalos para llevárselo a sus niños en sus municipios. Bueno, en el momento de la entrega de los regalos que se vaya a hacer en cada uno de los municipios, ¿qué evento van a realizar? Sí, muy importante, Orlando. No va a ser simplemente llevar el regalo de Navidad, sino que la gestora y su equipo diseñaron un musical navideño con niños, Orlando. Entonces, tenemos una academia de niños en Sogamoso que es espectacular. Son unos niños de una capacidad vocal impresionante. Vienen formados desde muy pequeños. Y vamos a ir con ellos y a recorrer los 20 municipios con ellos también como para que ellos aporten a la alegría de sus contemporáneos, a la alegría de los niños de su departamento y para que se den cuenta que hay niños en otros lugares de este departamento que tienen necesidades enormes que de pronto ellos todavía no conocen y empecemos a formar en ellos ese espíritu de solidaridad, de compañerismo, de ayuda. Estamos preparando un musical muy chévere, Orlando. Tenemos profesora de música y todo. Seguramente la gestora social y su equipo hagan parte también de los actores y del musical. Y el objetivo es a través del musical llevarles un mensaje. Yo siempre he dicho que no es suficiente con el asistencialismo llevarles algo, sino dejarles algo que les quede para la vida. En este caso estamos diseñando muy bien el libreto del musical para que no sea solo el regalo que de pronto les dure un mes, unos meses, un año, a veces a algunos les dura un día. Y de eso se trata porque la idea es que sean felices los niños, sino que se lleven un mensajito en su corazón y aportemos a su formación para la vida de Orlando. Bueno, pues muy interesante la invitación que nos hace la ingeniera precisamente, recordemos, es el 17 de noviembre. 17 de noviembre, Gran Maratón Semillas de Alegría, Plaza de Bolívar, de Tunja, Gobernación de Boyacá, Casa de la Torre. O podemos estarnos acercando al despacho de la gestora social. Si tú me permites, doy un número de teléfono, Orlando, para que si tienen alguna duda de alguna otra ciudad, se comuniquen y nosotros estaremos diciéndole cómo adquirir el bono, si es que no pueden llegar hasta acá. O cómo podemos, estamos haciendo, te cuento, Orlando, una gestión con servientrega que tiene puntos de recibo en todo el departamento para que nos permitan recibir allí también los regalos, para que nos permitan allí recibir los regalos de las grandes ciudades y de los municipios a donde es muy difícil que puedan llegar hasta acá. Entonces, el número es 318-707-8111. Repito, 318-707-8111. Cualquier inquietud, ahí los atendemos con mucho gusto. Bueno, para esa cantidad de boyacenses que sabemos que se encuentran aquí a dos horas en Bogotá, en la casa de Boyacá los van a encontrar, pueden dejar el regalo, pueden ir a buscar los bonos. Por supuesto que sí, Orlando. Tenemos toda una estrategia con diferentes líneas de trabajo. Nos vamos a reunir en Bogotá el 16 de noviembre con empresarios boyacenses que están en Bogotá para hacerles la presentación de la estrategia y solicitar su apoyo. Y por supuesto que hay a la doctora Yuli Maribel Figueredo, que es la asesora de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Gobernación de Boyacá en Bogotá. Está atenta a ayudarnos también con el recibo de regalos y aportes para nuestra iniciativa. Pues, ingeniera, desearle muchos éxitos. Sabemos que toda la suerte del mundo la tienen ustedes. Y así mismo, pues, los éxitos porque muchos niños, y ojalá sean más, más de ese número que tienen ustedes proyectado, vayan a recibir un detalle que de pronto en muchas navidades no lo han hecho. Sí, Orlando. Yo presumo que hay niños de nuestros sectores rurales que jamás han recibido un regalo. Así que yo le digo a los boyacenses, pensemos en eso cuando vayamos a adquirir el obsequio, que es probable que el regalo que usted va a traer acá y que nosotros vamos a llegar feliz y plácidamente hasta los niños en los lugares más lejanos, va a ser de pronto el único regalo que hasta el momento hayan recibido. Así que en ese sentido tiene que ser algo que de verdad nazca de nuestro corazón, que nos cueste, que de verdad demos lo mejor de nosotros por un niño que vamos a ser feliz de un lugar muy distante de Boyacá. Bueno, el 17 de noviembre, pero desde ya podemos comprar los bonos. Por supuesto, Orlando. Acá el despacho está abierto todo el mes de noviembre. Nuestra meta es a 30 de noviembre que comienza la ruta, ya tener todos los regalos en stock para no interrumpir la ruta y darle continuidad y poder cumplir con nuestra meta. Bueno, el que pueda traer más de uno se lo recibe. Por supuesto, Orlando. Mínimo uno. Obligatorio uno, pero vengan. Pero vengan, sí, Orlando. Muchas gracias por el espacio, Orlando. Tú siempre apoyas nuestras iniciativas y yo siempre digo que cada uno desde el lugar donde está y desde el rol que cumple, aporta para transformar a Boyacá. Así que gracias por abrirnos el espacio. Yo sé que muchas personas te siguen y nos están siguiendo en este momento, así que estás aportando de esa manera nuestra iniciativa. Gracias. No, a ustedes, gracias por todas estas ideas, precisamente para con los de nosotros, con los boyacenses. Y recuerden que Boyacá es para vivirla. Los esperamos en esta época de vacaciones. Gracias, ingeniera, por habernos recibido. A ti, Orlando, por el espacio. Mil gracias. Bueno, y a ustedes los invitamos para que continúen con la programación de Muy Buenas Tardes.